Bueno, hoy no entramos en el río todos los que somos, ya ayer pasó lo mismo, pero hoy ha sido, vamos, la gente viene muy pronto también, y nada, el tema va a estar complicado los últimos días por la cantidad de gente que hay, de todo el país, eso es bueno, y también tiene sus cosas malas, porque al final no pescamos ninguno. Y nada, vamos a empezar, han subido el río, un pelín, nada más alto que la última vez que estuve aquí, y nada, no hay ninguna ceba, ya está aquí la borrasca, y confiamos en que cambie un poco el asunto, pero claro, tenemos que dejarnos pescar unos a otros, que si no va a ser imposible. Y aquí andamos. A ver qué ocurre hoy, y un día más. Bueno, allí se hace va una, dos, a ver si responden. Y no la ha querido, otro rechazo, madre mía. Bueno, aquí ahora se hace va un pez. Voy a tirarle. Por ahí no, joder. Pero bueno, la voy a dejar que pase. El pez se ha cebado aquí. Como por ahí. Igual un poco más arriba, no lo sé. Ahora ya perdí la referencia. Ahora, ahora, estaba aquí. Era el que había visto, que va a ser. Vamos a caer. Y este es el pez, chicos. Al agua. Bueno, vamos a ver. Si empieza a moverse. O pescaremos al agua, aquí una oreja de liebre. Es muy efectiva. No hay actividad. Pero, visto lo visto, no sé. Bueno, a ver, por ahí. Ahí está. Ahí está bien. Está tuba bien al agua. Bueno, a ver, no me importa que salgan al agua. En el caso es que salgan, ¿no? A ver, que tira. La palmerita tira, ¿eh? Hostia, si tuvieran 10 centímetros más, sería esto a la gomba. A la sacadera. Bueno, pues mientras el agua nos lo permita, vamos a seguir enseñando los peces. Una vez que empiece a llover, no sé qué haremos. Y va para el agua. Acto rechazo bueno, ¿eh? Que cambia la mosca. Ahora no la veo. Ahora sí. Ahora sí la ha cogido. Madre mía. Y se ha soltado. Pero por lo menos la ha tomado. Bueno, ahí se hace una. Y en la otra parte, ¿verdad? ¿Ves? Qué cojones, ¿eh? En el sitio donde nunca se hace mal, ¿eh? Y se ha cebado un pez allí. Ya no sé ni dónde está. Bueno, ya no sabía cebado. Ya no sé ni dónde sabía cebado. A ver, ¿qué pasa aquí? Ahí, ahí se ha dado a pasar ahora. Ahora. Qué suerte. Bajaba la mosca, mi mosca, y ahí cambió la dirección y ha salido el palmerito este. Hostia. Es que no se ceba un puto pez hoy, en el día que hace. Ahora, mientras se está secando la mosca, creo que se ha cebado una trucha. No la he visto exactamente. Cuando se ha cebado, he visto el aro. La onda de cuando se cebó. Pues lo calculo si la tiene aquí enfrente y que sea por ahí. Vaya, ¿eh? Ahí estaba. Ahí estaba. Vamos a ver si... Ahora que ha aflojado un poco. Se ceba algún pez por ahí. Y a ver qué hacemos. Ahora. Era el de antes. Era el de antes. Bueno, vamos a seguir. A ver si vemos otro pez que se encede y después de un millón de pases que nos tome la mosca. Bueno, aquí... Pues ahí está la tabla muerta. Con el día que hace. Siguen ahí felices. Ese es otro llaverito, ¿eh? Bueno, no está el llaverito. Se había cebado, ¿eh? Es que si no se ceban es imposible sacar hoy un pez. Vamos, ni de potra. Bueno, este es el pececito. Bueno, estamos aquí ya en posición. Ahora está el aire. Ahora entra el aire y para colocarla bien en esta postura va a ser complicado. Bueno, a ver... De manera, ¿eh? Ahora... Es que no pica para abajo, ¿eh? Para los marraños, ¿eh? Bueno, ya está. Una de ellas, por lo menos. La otra ya se habrá espantado. Pero vamos, ya me doy por contento. Aquí no se quedó un poco, ¿eh? Pero ni un poco, ¿eh? Así que... Aquí me salgo... Bueno, me he quitado el chubasquero. Y ya estaba un poco agobiado con él. No se accede al chaleco. Es una mierda, claro. Y bueno, vamos a entrar aquí por segunda vez hoy. A ver si sacamos algún pez más. Vamos a hacer uno ahí. Tengo otro aquí. A ver. A ver si arreglamos el día. Porque, madre mía. No me puedo creer que se haya acabado otra vez el tema. Tan pronto. No me lo puedo creer. ¿Eh? Crepido. Ahora. Ahora. Al agua. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Dios mío. Y el pez más grande del día, ¿eh? Encima. Joder. Bueno, ya tenemos la cámara. Ya tenemos la moscada. No la he cambiado. Simplemente la he sacado bien. He sacado un pañuelo nuevo. Le he dado silicona, aceite, grasa, como queráis llamarlo. Y ahora, a ver, ¿cómo va? No va, pero no se le ha tirado donde se le había cebado este pez. Ahora sí. Ahora sí. Ahora va perfecta. Por ahí. Pero no la quiere, está claro. Por lo que sea, no la quiere. Y allí, en las dos corrientes, ahora se hace va uno, justo donde va ahora la mosca, pero dos metros más lejos. A ver. A ver si la quiere. No la quiere. No la quiere. Bueno, bueno, pues se la echaremos otra vez. Ahora sí. Ahora sí. Y a la sacadera. Y otro más. Un día raro de pesca. Bueno, a ver, el pececito guapo, ¿eh? A ver. A ver. Si tienen a bien. Esta. Está claro. Está claro que a base de dar hostias al agua, van saliendo. Pero bueno. ¿Enseñadlo? ¿Queréis ver el pececito? Pues aquí está el pececito. Chulo. Chulo. Cebas no hay, ¿eh? No hay una puñetera ceba. No hay una puñetera ceba. Eso solo quiere decir que no salga un pez a base de aporrear, como este. ¡Ay, se ha soltado! ¡Puta! Vamos a seguir. Poquito a poco. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. El pececito no cero y al agua. Ya estamos. Tengo que volver a sacar la mosca, darle silicona, para lo que quede de día no quiero cambiar la mosca, que ya me da igual pescar uno o dos o ninguno. Si da en la cara, me he tomado en la cara a mi pared, pero ha sido, ahora, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, a ver dónde está este pez, 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 a ver, a ver. Aquí está el pezcito, chulo, bonito. Aquí está toda la corriente que he pescado el cortito, no he movido ni un solo pece. Estaba tentado de entrar en la tabla otra vez, pero me da una pereza. Sobre todo porque no hay movimiento en la corriente, mal asunto en la cara. Ahora sí, ahora sí, una palmerita, una palmerita chula, que va a la sacadera, sin más. A ver, 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 por ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. Pato. 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 ¡Gracias!